Avanza búsqueda de los primeros pedidos en extradición de la justicia colombiana La Dijin de la Policía Nacional emitió una circular azul contra los estadounidenses Fanare Michael Edward, Terrence Wayne Griffin, el alemán Dominic Thomas Daniel, además del argentino Franco Marcos Gabriel, los primeros extranjeros en ser pedidos en extradición por la justicia colombiana. Los cuatro presuntamente están vinculados con la red de proxenetismo que denunció la Fiscalía General de la Nación el pasado fin de semana en Cartagena, todo por buscar y, al parecer, sostener relaciones sexuales con menores de 14 años. El director de la Dijin, General Jorge Luis Vargas, anunció que, los hombres están siendo requeridos en extradición por el delito de trata de blancas y son buscados en 192 países por orden de la Interpol, por demanda de servicios sexuales con fines comerciales en menor de 14 años. De acuerdo con el oficial, los hechos fueron comprobados por el ente acusador en el marco de las investigaciones que arrojaron que cometían el ilícito en dos lugares de Cartagena, en la Torre del Reloj y la Plaza de los Coches. El modus operandi era que los extranjeros se hospedaban en cuatro diferentes hoteles desde donde pedían los servicios sexuales a menores de edad. Posterior a ello se trasladan hasta un segundo hotel donde los administradores ya conocían de los hechos precisa el oficial. En la investigación se obtuvo orden de captura contra el ciudadano israelí Asimos quien es señalado de ser el jefe de una de estas organizaciones criminales. Moss había sido expulsado de Colombia el pasado 17 de noviembre. Por estos graves hechos fueron capturadas 18 personas indicadas de hacer parte de estas redes que venían sometiendo a toda clase de vejámenes a más de 250 víctimas, entre niñas y adolescentes. Contexto de la noticia. Comentarios. Reporte un error. Agregar información porque entre varios ojos vemos más. Queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco. 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Asterisco. ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. TRM INOS. Y condiciones. Acepto. Términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Datos extra. Información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. 1. Título del artículo. Reservamos la identidad de nuestras fuentes. Asterisco. Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. Teléfono. TRM INOS. Y condiciones. Acepto. Términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Intenta nuevamente.